Había una vez un niño llamado Juan que era muy malo y pobre vivía cerca de un lago que se decía que estaba embrujado. Cuando era pequeño todos lo trataban de asustar diciéndole que en ese lugar mataban a los niños, pero él no creía en eso. Hasta que un día que regresaba de la universidad vio una silueta que se reflejaba en el lago. De repente se giró y no había nada. Poco tiempo después se supo que habían ahogado a una joven de 18 años en el lago, lo extraño fue que el cuerpo de la joven nunca apareció. Él sabía que en una ocasión en la que él había ido a una fiesta en el carro de sus padres, cuando regresaba a su casa, había robado a la joven, hizo que pareciera un secuestro para pedir el rescate. Así que mató a la joven y los hizo creer que la habían ahogado en el lago, pero en realidad estaba enterrada en su patio. Pasó y pasó el tiempo y siguió viendo siluetas, personas y fantasmas, cada día se fue obsesionando con matar hasta que mató a su familia y enloqueció. Cuando cumplió 99 años pasó de nuevo cerca del lago y se vio de dieme. Se asustó tanto que cayó al lago y se ahogó. Todo eso lo hizo porque no tenía dinero para las medicinas y lo peor era que el lago no estaba embrujado, sino que te hacía ver la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!